bienvenidos una semana más a todos mis acuarios a secretos del cuervo tarot mi nombre es Curi vamos a hacer una lectura en el amor para signo de acuario en sol luna ascendente o venus muchísimas gracias por su apoyo por comentar compartir suscribirse y darle a like no olviden acuario activar la campanita para que no se pierdan contenido ahora sí que sí vamos allá recordarles eso sí que el domingo estará disponible la lectura bonus ahora sí lectura en el amor para acuario vamos a ver qué les viene a mis acuarios en el amor vamos allá me encanta me encanta de verdad me encanta acuario tenemos una reina de espadas en el fondo del mazo estará era tu energía hasta hace poco estabas como en guardia protegiéndote no queriendo conocer a nadie no queriendo enamorarte no queriendo arriesgarte no pero fíjate que en plena sanación porque estas dos cartas tenemos la templanza y tenemos el sol que por cierto no he dicho los signos tenemos muy marcado sagitario leo sagitario pero tenemos también muy fuerte tauro virgo capricornio vemos como les estaba diciendo una combinación de cartas que nos hablan de tomarse un tiempo para sanar para trabajar en nosotros mismos en nuestra luz en nuestras sombras también entonces yo aquí lo que estoy viendo es lo primero de todo que has hecho como una sanación guiada has estado acompañado de tus ángeles de ancestros puede también que de personas fallecidas cercanas la cuestión es que veo que estás dejando atrás los miedos, las dudas, la incertidumbre estás superando con creces todo aquello que un día te dolió a raíz de esta sanación de dedicarte a ti de priorizarte de centrarte en tu propia energía de soltar apegos de soltar incluso la necesidad de buscar culpables sí que es cierto que yo les veo a ustedes todavía con una energía un poquito poquito de les cuesta abrirse les cuesta confiar esto es lo más normal del mundo pero fíjate que de forma totalmente inesperada y cuando aquí hay personas que te cansan que te aburren que siempre es lo mismo personas que ya sabes por dónde vienen ya se le ven las intenciones aquí de entre todas esas personas hay alguien especial hay alguien único hay alguien que también está siendo llamado a entrar ya a tu vida ¿qué es lo que viene para ti? una relación marcada por destino porque nos está hablando demasiado de energía de guía divina entonces aquí están entrando muy pronto en una relación va a haber yo diría que tú todavía no conoces a esta persona en la mayoría de los casos ustedes todavía están con esa sanación profunda intentando elevar la vibración mirando las cosas desde otra perspectiva con mucho positivismo con muchas ganas con mucho entusiasmo pero definitivamente aquí hay alguien especial para ti hay alguien que está destinado a entrar a tu vida y desde que conozcas a esta persona te vas a enamorar va a ser va a ser brutal en el buen sentido de la palabra se ve sentimiento se ve buen entendimiento es una persona con quien puedes hablar es una persona que va a tratar de entenderte realmente veo una energía muy similar a la tuya una energía que respeta los tiempos respeta las pautas que vayas a estar marcando y es una persona sobre todo muy justa muy, muy, muy justa si anteriormente lidiaste con personas complicadas esta persona está apareciendo en tu vida para ayudarte a equilibrar para poder disfrutar de una relación que sea sana que sea recíproca es una lectura un poquito similar a Gemini si, creo que fue a Gemini si lo tienes presente en tu carta astral te invito a que vayas a echarlo en vistazo porque de pronto puedes estar encontrando un mensaje que también resuene contigo la cuestión es que aquí entra una persona muy justa una persona cariñosa una persona que te va a comprender te va a apoyar va a ser de hecho un punto de apoyo muy importante en tu vida veo muchísimo amor y además es una persona que te va a cuidar te va a atesorar todas las personas que no vieron tu valor todas las personas que te menospreciaron eso lo vas a olvidar en los brazos de esta persona porque viene alguien con magia en la mirada es una persona que además cuenta contigo en los planes de futuro veo aquí muchos planes de futuro viajes mudanzas formar una familia hacer crecer una familia esta persona es la típica que te va a presentar a su familia a sus amigos a sus compañeros de trabajo es una persona que va a estar presumiéndote acuario que es lo que tú te mereces una persona que se sienta honrado de tenerte a su lado esta persona va a estar apareciendo te va a encantar esta persona o sea esto va a ser un flechazo increíble así que definitivamente cortas con todo aquello que ya no va contigo con el resentimiento con las dudas con el desamor con el sentimiento de soledad con el sentimiento de fracaso de decepción lo que quieras llamar vas a hacer un corte con todo eso porque ahora es momento de recibir todo el amor que sí te mereces acuario vamos ahora con el oráculo de los ángeles del amor para mis acuarios hermosos veo mucho romanticismo veo apoyo veo comprensión wow aparentemente y no me extrañaría porque es una persona que sí viene con vistas de quedarse por mucho mucho tiempo aparentemente también viene compromiso su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso algunos de ustedes se van a estar casando o formalizando de una forma muy muy visible muy oficial con esta persona de todas formas esta carta también me indica que es una persona que sí o sí se va a comprometer con la relación esto ya te lo estaba diciendo porque se ve que hay mucho respeto mucha admiración el quererte el cuidarte el presumirte esto es de una persona que se compromete a hacerte muy feliz no me puede gustar más acuario porque te lo mereces vamos allá con las iniciales y y n K YNK Acuario, muchísimas gracias y recuerda que el domingo tienes cita conmigo con una lectura bonus. Gracias, hasta pronto.